Recordemos que los vuelos en Terreno Unido, Brasil y Portugal estaban suspendidos desde mediados de enero. Ahora se levanta esta restricción, sin embargo, solo para viajes esenciales, en que consisten en viajes por razones humanitarias, de salud, profesionales, de estudio y reunificación familiar. Portugal ha decidido mantener restricciones generales en el tráfico aéreo, en que consisten en que aquellos países que registren más de 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes solo pueden realizar viajes esenciales al país y además los pasajeros deben cumplir una cuarentena de 14 días a su llegada. Ejemplo, los casos de Francia y Países Bajos. Aquellos países que registren más de 150 casos por cada 100.000 habitantes deben también ser solo por motivos de viajes esenciales, ya no debe ser la cuarentena, pero sí todos en general deben presentar el resultado negativo a test COVID-19 realizado 72 horas antes. Portugal ha decidido además mantener cerrada la frontera con España por los próximos 15 días. A partir del lunes el país entra en la tercera fase de desconfinamiento, en que consiste en que se reanudan las aulas presenciales a nivel secundario y superior, abren los centros comerciales y también los museos, los cines y los teatros, que recordemos habían estado cerrados prácticamente en todo lo que va de año. En las últimas 24 horas Portugal ha registrado cuatro personas fallecidas por COVID-19 y más de 550 casos.